Más de 120 familias de agricultores se beneficiarán con la rehabilitación de un tramo crítico en el canal de Homo, obra financiada por Anglo American. Ya era insostenible, no podíamos pasar el agua. El dueño de este fondo nos lo impedía porque en realidad estábamos causando mucho daño. Pero tocamos las puertas de Anglo American que ya ve que en buena hora nos atendió. La obra evitará que el agua se desborde y se desperdicie. Así podrá ser aprovechada para regar los cultivos, mejorando las condiciones productivas de los agricultores. Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería.